Otra cosa que yo aprendí, digamos, no aprendí hace mucho, no como estaba en Uruguay, lo aprendí hace relativamente poco tiempo, cinco años atrás, y me lamenté cuando lo aprendí. Digo, wow, cómo no supe esto antes. Podría haber ayudado a tantas otras parejas. En no conocerlo, es decir, para mí, como rabino, hubiera sido importantísimo saberlo desde el principio de mi carrera. Y es algo que veo que ayuda a mucha gente al conocerlo, muchísima gente. Y viceversa, cuando no lo conoces, es como inevitable que uno fracase. Esto es un concepto que siempre estuvo ahí, no es un invento, es un descubrimiento. Y quizás lo que ha sido fantástico es que alguien, no una persona judía, un doctor Gary Chapman, lo formuló con las palabras los cinco lenguajes del amor. Y realmente es fantástico, yo cada vez lo valoro más. Esto significa que no todos expresamos el amor de la misma manera. Es decir, él dice, hay cinco categorías. Una, por ejemplo, es expresar el amor a través de palabras. Palabras de afirmación, palabras que afirman cuánto te quiero, cuánto te extraño, o lo linda que eres, o lo atraído que estoy hacia ti, etc. Palabras, o qué linda que está la casa, guau, qué extraordinaria que eres, qué inteligente que sos, bla, 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 bla. Es decir, palabras que nutren, ¿verdad? Ahora, no todo el mundo es elocuente o expresa su amor con palabras, ¿verdad? Entonces, imagínate que una persona, el marido o la mujer, no importa, la mujer, digamos, ella se desvive o se deshace en palabras de amor hacia su marido, ¿no? Y permanentemente dices palabras de amor, palabras lindas, y el marido como que no reacciona, como que muy difícilmente vaya a salirle a él, te quiero. No es que no la quiera, es que no le sale de esa forma, no le sale con palabras. Lo que va a pasar es que la mujer va a sentir que su marido no la quiere, ¿ok? No la quiere lo suficiente. ¿Por qué? Porque ella habla ese lenguaje de amor y no sabe que existen otros. Todo esto pasa a un nivel inconsciente, especialmente cuando nadie se los dijo, ¿no? Entonces, hay una gran frustración. Otro lenguaje, por ejemplo, es regalos. Entonces, imaginemos que mi esposa habla el lenguaje verbal del amor y yo hablo el lenguaje de regalos. Entonces, yo le regalo cosas a ella y ella no me regala cosas a mí. Yo también voy a pensar que no me quiere. Y ella me dice cosas a mí, yo no digo cosas a ella, va a pensar que yo no la quiero. Entonces, hay una frustración mutua que simplemente tiene que ver con que yo no conozco este concepto de lenguajes de amor y pienso que yo amo a mi esposa y ella no me ama a mí y ella piensa que ella me ama y yo no la amo a ella. Entonces, el conocer estos cinco canales a través de los cuales el amor se manifiesta en una pareja es esencial, porque de no saberlo, especialmente en este tiempo, en esta era moderna en la cual interactuamos tanto, digamos, antes de 1960, 1950, 1940, marido y mujer no interactuaban emocionalmente. No habían tantas conversaciones más allá de lo práctico, de las cosas que tenían que ver, digamos, con el mantenimiento del hogar, pero nada a nivel emocional. Entonces, la interacción emocional era prácticamente cero. Podría ser intimidad, pero no mucho más allá. Hoy en día, tener la expectativa de que haya una comunicación emocional sin saber que existen diferentes lenguajes de amor es una fórmula para fracasar. O sea, si tenés en cuenta lo primero que dije, que es las diferencias cerebrales, mentales, y también el no conocer que existen diferentes lenguajes de amor, que la mayoría de la gente no lo conoce, no lo sabe, no debe extrañarnos que hayan tantas parejas con problemas, ¿no? Porque estos vacíos de conocimiento se van manifestando permanentemente en la relación. Solo for the record, los otros lenguajes son, digamos, compartir tiempo juntos, que es algo muy femenino. Que muchas mujeres, muchas esposas, se desesperan porque su marido pase más tiempo con ellas, porque para ellas el compartir tiempo es la forma de expresar y de vivir el amor. Muchos maridos dicen, ¿ir a caminar a dónde? ¿Ir a caminar para qué? O sea, buscar algo práctico porque no es el lenguaje que ellos hablan, ¿no? De nuevo, el no conocer esto es muy danino para la relación de pareja. Otro lenguaje es actos de servicio, cuando hago algo especial por mi esposo, algo especial por mi esposo. Y por último está el aspecto físico, que es algo mucho más. Yo veo, por ejemplo, digamos que un hombre sudamericano casado con una mujer norteamericana. Una de las grandes diferencias ahí culturales, lo que sea, es que los sudamericanos somos mucho más físicos que los norteamericanos en nuestra forma de expresar afecto y cariño, ¿no? Bueno, ya es algo cultural, pero digamos, cuando esto no existe, por lo menos tengo que conocerlo, ¿no? Y no pensar que mi mujer no me ama porque no me está abrazando, o viceversa. Eso es lo segundo que creo que es importante tener en cuenta para entender la relación entre el amar y conocer al otro. Bueno, hay mucho más, pero no sé si quieres que pare aquí y vamos a preguntas que tengan, si hay preguntas, y si no, continúo.